Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado, como aquella noche que te dije adiós. Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero, sabrás que te quiero, sabrás que te quiero. Que te quiero, sabrás que te quiero, sabrás que te quiero. Que te quiero, sabrás que te quiero. Que te quiero, sabrás que te quiero, sabrás que te quiero, sabrás que te quiero.